¿Qué hacen belleza? ¿Cómo andan? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Bien? Bueno, no volví, ¿eh? No volví. Esto es un video casero, muy casero, muy así, de entrecasa, rapidito, que tengo que hacer porque los chicos, los guachi guachi de la cruzada nato de acá en mi facu, me preguntan cómo diferenciar el primer del segundo radial. Entonces, la única opción que tengo es hacerle con esta aplicación un videito, pero subirlo al canal de YouTube y después, en otro momento, haré algo mucho más organizado, con carátula, con cuadritos, con todo lo que ustedes ya saben que a mí me gusta hacer. Sipi, y como siempre, y para variar, grabé ya este video, pero no tenía el micrófono activado, así que no salió sonido, así que tuve que volver, como en las viejas épocas, a grabar dos, tres veces el video. Quiero que aclaremos algo. Los músculos del antebrazo se dividen en tres grupos. Tenemos un grupo anterior, que es este que vemos acá, con un plano superficial, donde tenemos pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y covital anterior. Eso es, grupo anterior, plano superficial. Después va a haber un plano segundo, uno tercero y uno cuarto, que es el más profundo, el del pronador cuadrado. Después tenemos un grupo lateral, o externo, con cuatro músculos, que son supinador largo, primer radial, segundo radial, y uno profundo, que después vamos a ver que es el supinador corto. Y después tenemos un grupo posterior, un grupo posterior, que está dispuesto en dos planos. Un plano superficial, donde tenemos desde medial a lateral, arriba el anconio, el cubital anterior, perdón, posterior, el extensor propio del meñique, y el extensor común de los dedos. Después hay un plano profundo, con el separador largo, extensor corto, extensor largo del pulgar, y extensor propio del índice. Pero no vamos a hablar de eso. La idea no es hablar de músculos del antebrazo. Como sea, tenemos a los músculos del antebrazo en tres grupos. Punto aparte. Ahora, de todos estos músculos, de todos estos músculos, vamos a ver que va a haber dos que flexionan el carpo, flexionan la articulación de la muñeca. Uno del lado de afuera, es decir, del lado del radio, y otro del lado de adentro, medial, del lado del cúbito. Tenemos entonces un flexor radial del carpo, que no es otra que el palmar mayor. La terminología anatómica internacional lo llama flexor radial del carpo, y va desde la espitróclea hasta la base del segundo metacarpeano, pero a nivel palmar, a nivel anterior. Si lo aislamos, ahí lo vemos solari. Al palmar mayor, acuérdense que pasaba por el canal que tiene el trapecio. El trapecio tiene un tubérculo y un canal, por donde pasa el palmar mayor. Va a la cara palmar de la base del segundo metacarpeano. ¿Sí? Ese es entonces el flexor radial del carpo. Ahora bien, del lado interno o medial, está el flexor ulnar, ulnar viene del cúbito, ustedes se acuerdan, flexor ulnar del carpo, que está bien medial, bien posterior, y se viene para adelante hasta terminar en el huesito que tiene forma de habichuela. ¡Epa! Que es el pisiforme, el pisiforme, el querido pisiforme, ¿se acuerdan? Perfecto. Entonces, acá tenemos el cubital anterior o flexor ulnar del carpo. Así como hay dos flexores del carpo, vamos a encontrar dos extensores. Pero, uno de estos extensores, o dos en realidad de estos extensores, son tres los extensores, dos del lado del radio y dos del lado del cúbito, los del lado del radio, los extensores radiales, pertenecen al grupo lateral del antebrazo, o grupo externo. Si ustedes se acuerdan, como dijimos recién, este grupo está formado por el supinador largo, o brachiradial, o húmero estiloradial, va del húmero a la estiloides del radio, ahí lo ven perfecto, húmero estiloradial. Este músculo tenía relación con este otro, que es el palmar mayor, y entre ambos dos delimitaban el canal del pulso, ¿se acuerdan? Importante reparar atómico. Pero no nos importa eso, nos importan a nosotros los extensores radiales del carpo, que son los que clásicamente nominábamos, nombrábamos como primer radial y segundo radial. El primer radial, si los dejamos solitos y los vemos, fíjense, fíjense, el primer radial es más largo, mucho más largo que el segundo. Entonces, al primer radial le decimos extensor radial largo del carpo, y al segundo radial lo nominamos en la terminología atómica internacional como extensor radial corto del carpo. El primer radial va a ir a insertarse a la base, siempre dorsal, del segundo metacarpiano, y el segundo radial a la base del tercero. El primero a la base del segundo, y el segundo a la base del tercero, clásico. ¿Sí? Ahora bien, estos dos, para llegar a su inserción distal en la cara dorsal de la mano, van a pasar por nuestra querida, y acá la vemos, tabaquera anatómica, que yo siempre jodo con esto. entre el extensor corto y el extensor largo del pulgar, se delimita este espacio, que es la tabaquera anatómica, en cuyo interior encontramos un hueso, que es el escafoides, y dos tendones, que son el primer y el segundo radial. Así es como los encontramos. Entonces, entonces, ¿cómo diferenciamos primer radial del segundo radial? Vamos a ver que el grupo externo del antebrazo, el grupo externo del antebrazo, no están tapándose, están juntos, bien, anterior es el supinador largo, hacia lateral el primer radial, pegados, y más hacia dorsal el segundo radial. Para poder ver, para poder ver al supinador corto, supinador, como digo siempre, tenemos que tener pelado el antebrazo, no tiene que haber ni supinador largo, ni primer radial, ahí aparece, ni segundo radial, ahí lo vemos, al supinador corto o supinador, bien pegado a la articulación del codo. Pero ese no nos interesa ahora, nuestro querido supinador este corto. Y el otro extensor que tenemos, del carpo, es el extensor ulnar, que es este, no es otro que el cubital posterior. Entonces, ya que estamos, decimos, del lado cubital, tenemos el cubital anterior, que se va para adelante, al pisiforme, y va a flexionar el carpo, va al pisiforme, y flexiona el carpo, es ese, cubital anterior, y hacia posterior, tenemos el, ahí lo vemos solito, cubital anterior, se inserta en la epitróclea, en el eolectranon, y en todo, el tercio superior, o la mitad superior, del borde posterior, del, cubito o ulnia, en ese borde posterior, tiene la forma de, de esa itálica, ¿se acuerdan? Bueno, en la mitad superior, se inserta, el cubital anterior, o flexor ulnar del carpo, también lo hace, en la epitróclea, es uno de los epitrocleares, y en el olecranon, y delimita, un canalcito, por donde pasa, el nervio cubital, o nervio ulnar, ahora bien, el otro que tenemos, el otro que tenemos, es el, cubital posterior, que es este, o extensor ulnar, del carpo, finito, termina, en la base, del quinto, metacarpeano, a nivel, torsal, Cipi, entonces, fíjense, acá tenemos, el cubital anterior, bien, medial y posterior, recién abajo, se va para adelante, y pegadito a este, muy pegadito, el primo, o el hermano, si ustedes quieren, que es el cubital, posterior, este sí es bien posterior, uno es, epitroclear, y ulnar, y otro es, epicondilio, y ulnar, Cipi, bien, y ahí tenemos entonces, los músculos, del antebrazo, y la pregunta era, ¿cómo diferenciamos, el primero, del segundo, radial? Y la, forma de diferenciarlos, es, el primero, es bien externo, bien lateral, está pegado, unido al supinador largo, y el otro, es más dorsal, y ambos dos, van a ir, a la cadena dorsal de la mano, a la base del segundo, y del tercer, metacarpeano, el primero, como dijimos, a la base del segundo, y el segundo, a la base del tercero, y espero que les haya servido, la próxima hacemos algo mucho más elaborado, les mando, un beso grande, y me se cuidan mucho, adiós, adiós, adiós.